San Lorenzo, ¿por qué? Porque los familiares y amigos de un joven denuncian un mal procedimiento, supuestamente los efectivos le plantaron droga. Un joven identificado como Cristian Mendoza Caballero fue detenido por agentes de la comisaría 31 de Reducto San Lorenzo. Según los familiares del mismo, los uniformados actuaron de manera irregular, ya que supuestamente los agentes intentaron implantar drogas al hoy detenido, y este, al percatarse de la situación, increpó a los policías iniciándose así una pelea. A causa de los golpes, el joven perdió un diente. El mismo fue aprendido y trasladado hasta la comisaría, en donde intentó realizar la denuncia en contra de los uniformados, pero en la sede policial se negaron a tomar dicha denuncia. Posteriormente, familiares y amigos del detenido llegaron hasta el lugar exigiendo la liberación del joven, quien finalmente fue derivado hasta la comisaría primera central, en donde permanece privado de su libertad. Él estaba trabajando como delivery, trabaja como delivery a la noche, y es funcionario público, ¿verdad? Le pidieron la cédula, mi hermano le dio la cédula a su documento, luego quería abrir la mochilita al oficial Eber Peralta y el oficial Pérez. Entonces, él abrió la mochilita para mostrarle al oficial, ¿verdad? Y el oficial Eber agarró, quiso meterla, metió la mano en la mochila, pero mi hermano, al ver que quería meter algo en la mochila, entonces resistió. Al resistir la mochila, la agarra el oficial Eber Pérez y le pega por el rostro, le echa un diente. Y luego, entonces, nosotros queríamos venir a hacer la denuncia acá en la comisaría 31 de Reducto, y nos dicen que no se puede hacer la denuncia, no se puede hacer porque son dos funcionarios acá de la comisaría de Reducto. Este muchacho vino voluntariamente a hacer su denuncia porque uno de los policías le agredió, le produjo una lesión grave porque le echó un diente, y bueno, entonces, vino acá voluntariamente, pero no le toman la denuncia, no le quieren tomar la denuncia. Y el jefe de esta comisaría se comunicó con la fiscal y le habrá contado, porque no fue frente nuestro, lo que habló con la fiscal, le habrá contado el hecho, vamos a decir, acorde a su conveniencia. Entonces, la fiscal, al escuchar solamente la campana del, una sola campana, que sería la del jefe, decreta su detención por resistencia. Esto es el colmo, le echa su diente, le pega, y viene a burlarse otra vez acá de mí, y me dice, tengo ahí señora, me dice una de las chicas de la comisaría, y me dice, tengo ahí señora, me muevo más, primera vez, ¡uh, uh, uh! Me dice, eso no se hace, eso es el colmo, ¿sabe por qué se tomaron más por nosotros? Porque le dije sus verdades, ellos vienen a la Malvinas, se tragan toda la plata, que hay la policía todito, se tragan, lleva la plata, y por eso le dije yo, son corruptos, vienen para llevar plata, y para esto sí que están, para pegar a la inocente que trabaja, le dije yo, porque si no era por mí, le iba a matar a mi hijo. Nuestro equipo periodístico intentó por todos los medios conversar con el jefe de la comisaría 31, pero el mismo no nos recibió, y tampoco salió a dar su versión de lo ocurrido durante el procedimiento. Le vamos a dar seguimiento a esta información, teniendo en cuenta ya lo que mencionaba, este informe de noche y madrugada, que en la comisaría no dieron mayores detalles de qué fue lo que pasó realmente. Nata Cáceres está trabajando en vivo desde ahí para actualizar. Nata, ¿cómo estás? Muchas gracias, Amalia, el saludo para vos, para todo el equipo, y también para los televidentes. Es así, llegamos hoy ya, digamos, con el ambiente mucho más calmado, después de lo que sucedía durante la noche madrugada, y estamos aquí en la comisaría con el comisario principal, Alfonso Caballero. Bueno, comisario, usted veía también parte del material que estábamos proyectando, cuando teníamos la versión de los familiares del hombre que quedó detenido, pero también queremos tener la versión oficial de la policía. ¿Cuál fue el informe que le pasaron los agentes intervinientes, comisarios, y qué fue todo lo que sucedió anoche? Muy buenos días. Ayer, siendo a las 22 horas aproximadamente, personal patrulleros de esta dependencia policial, se encontraron realizando tareas de prevención. De repente apareció una motocicleta de un callejón a bordo del señor de 36 años de edad. Trataron de identificarle, solicitándole su cédula de identidad, documento de la motocicleta, en donde él tenazmente se opuso a ser identificado. Entonces, rápidamente se acercaron familiares, vecinos del lugar, en donde se apoderaron de la motocicleta. Inclusive, este señor, muy ofuscado, le aplicó golpes en el rostro y en diversas partes del cuerpo a los intervinientes. Entonces, esa fue la situación que le enervó a este señor. Si hay un dicho que el que nada debe, nada teme, ¿verdad? De repente, él facilitó esta situación. Si se llegase a identificar como tal, de repente no se llegaría a esta situación. ¿Él actuó con prepotencia, comisario, cuando fue solicitado y requería la documentación? En todo momento, según la versión del personal interviniente, en todo momento se negó a ser identificado. Entonces, ese fue el inicio. Entonces, personal de esta comisaría se fueron a diagnosticarse. Así mismo, el señor Caballero, en este caso, vinieron como 60 personas aproximadamente en esta comisaría a manifestarse, queriendo rescatarle al señor. Yo, para tratar de evitar un mal mayor, tuve que trasladarle a la comisaría primera de San Lorenzo. Solicité pelotón de la GEO y personal de las comisarías aledañas, donde vinieron a apoyarme. Comisario, ¿qué responde usted a esta denuncia que decían que le quisieron implantar estupefaciente en la mochila cuando iban a revisar? Esa es la versión, ahora me estoy, estaba viendo en su material, esa es la versión que ellos manifestaron, ¿verdad? De ahí en más que se pueda sostener una versión jurídicamente, yo creo que estaríamos lejos todavía de eso, señor. Comisario, este sujeto caballero que quedó detenido, ¿él agredió también a agentes policiales? Sí, por supuesto, él empezó a agredirle al oficial Peralta en la parte de la boca, rompiéndole prácticamente su labio. También a su oficial Pérez, Francisco Pérez, también fue lesionado de parte de este señor. Pasa que algunas personas pareciera ser, no sé, cuando aparece una patrullera, para más con la baliza prendida, a bordo de una patrullera, intentaron identificarle. Y como es, diariamente nosotros estamos teniendo quejas de parte de motociclistas, entonces a fin de evitar algún hecho punible, tratamos de actuar en lo que corresponde a la ley, señor. Gracias, comisario, muy amable, gracias por su tiempo y por también brindarnos, ¿verdad?, la otra versión que es de la Policía Nacional, con respecto entonces a la versión que daban los familiares de la hora prendido, que por medidas de seguridad, luego de que todas estas personas hayan venido aquí hasta la comisaría a manifestarse, fue trasladado hasta la comisaría primera a la ciudad de San Lorenzo, donde ya queda también a cargo del Ministerio Público. Completo como siempre, Nata, gracias por este contacto.